... Después de felicitar con sus jugadores podemos hablar con José Antonio Agudo... ...ya tranquilo, algo más tranquilo ¿no? ...qué gran partido, qué gran victoria... Bueno, sí, han salido las cosas... ...los chavales se han portado bajo un calor terrorífico como está haciendo aquí... ...un esfuerzo tremendo desde... ...desde el primer tiempo con 10 ¿no? ...y cogerlo dos veces a la contra después pues también... ...ha sido una pena el gol ahí en el córne... ...pero claro, han sacado varios y alguno tenía que ser... ¿Ha llegado la victoria cuando más falta hacía? Bueno hombre, todavía es pronto ¿no? ...hay que ser tremendistas... ...ha llegado la victoria... ...el otro día también perdimos... ...creo que de una manera un poco cruel ¿no? En el minuto 92 de un penalti y tal... ...fuimos 75 minutos ganando... ...y bueno, yo creo que... ...que el trabajo tiene que dar su fruto... ...y creo que estamos trabajando... ...o ellos al menos están trabajando muy bien... ...entonces nosotros lo que queremos es ganar el domingo que viene allí... ...para situarnos ya con 6 puntos... ...y darle una satisfacción a la parroquia nuestra ¿no? ...pero lo demás... ...no, no, callar boca cada uno que diga lo que quiera. Lo que sí, bueno pues... ...esta victoria pone al equipo en muy buena situación... ...para esos próximos partidos... ...de mantenerse en esta línea. Sí, hombre, nosotros queremos no perder comba ¿no? ...no queremos perder comba porque también Antoniano ganó ayer... ...seguramente el Montilla lo hará porque juega en casa... ...y bueno, queremos estar ahí... ...queremos estar ahí todo el año ilusionados... ...y tanto la afición como los jugadores que estén ilusionados... ...y creyendo en que podemos llegar entre los dos primeros. ¿Qué ha sido lo mejor de hoy? Lo mejor de hoy sin duda el resultado... ...pero después, bueno, el esfuerzo... ...yo creo que el esfuerzo y el sacrificio que han hecho... ...estas criaturas ha sido inconmensurable... ...unos jugadores que se han entregado... ...desde el primer minuto, dijimos que íbamos a por el partido... ...que no podíamos esperar que ellos nos golpearan primero... ...y lo has visto que han ido desde el principio a por el partido. Bueno, Israel García tres goles, qué gran jugador. Sí, sí, no, está muy bien... ...pero estaba un poco pesado, estaba un poco pesado... ...no sé si de la carga que hemos metido tanto en la semana... ...no tenía las chispitas... ...y lo hemos visto un poco gobiado ya los diez últimos minutos... ...y bueno, hemos decidido reforzar el centro del campo... ...que creo que nos hacía falta... ...pero sin duda alguna... ...yo creo que es el fichaje relumbrón de esta temporada, vamos. Bueno, esto hay que confirmarlo el próximo domingo en el San Juan Bú. Exactamente, eso, eso es lo que queremos... ...eso es lo que queremos y lo que pretendemos... ...pues yo quiero tener contentos a... ...en primer lugar a los jugadores... ...y después a la afición, por supuesto. ¿Qué mensaje desde aquí, desde el coronel... ...se le puede dar a la afición... ...aprovechando las cámaras de Ubital Televisión? Pues nada, hombre, que muy bien... ...que vayan al Estadio San Juan Bosco... ...que yo creo que el domingo pasado perdimos... ...pero el partido fue bonito para verlo... ...creo que para el espectador estuvo bien... ...nosotros somos un equipo que trata bien el balón... ...la ha visto como las contras, como salimos... ...con el balón controlado, he jugado... ...y después nos hemos arropado bastante bien atrás... ...y creo que van a disfrutar de un buen equipo. El balance es positivo porque se ha ganado... ...siempre que se gana, aunque se juegue mal... ...pero es positivo... ...y nada, individualmente, hombre... ...como muy contento... ...de que me haya salido este partido... ...y los goles. Tienes golazos, cuéntanos cómo han sido San Juárez. Nada, el primero es un rechace que ellos despejan... ...y me cae y la primera que tengo, pues le pego... ...que ahí no se puede controlar... ...el segundo, pues Pedro... ...me ve bien que voy entrando... ...me la pone y... ...me sale el portero... ...intento... ...la vaselina pero... ...se va para atrás y nada... ...le pegó ahí al palo... ...y el tercero, pues una contra... ...hemos cogido ahí una contra y... ...hemos hecho el gol. Esto, aparte de que para el equipo... ...supone mucho para ti también, ¿no? ...es la primera vez que marcas tres goles. Pues claro... ...es la primera vez que marco tres goles... ...se coge confianza y es importante... ...siempre marca gol y está bien. Bueno, y ahora mismo... ...máximo goleador del club de Portibutera. Hombre, esperemos que siga así... ...es importante que sigamos... ...pero vamos, más bien en todo el equipo... ...que estemos bien y a ver si seguimos así. Dos caras del equipo... ...la primera jornada con derrota... ...hoy con victoria y por goleada. ¿Cuál es el nivel del equipo? ¿El del domingo pasado, el de este? Hombre, yo creo que la primera jornada, por ejemplo... ...perdimos, pero no creo... ...yo no creo que nos mereciéramos perder... ...pero, hombre, hoy hemos estado un poco mejor... ...en Croyo, sobre todo... ...el trabajo del equipo... ...que ha sido... ...hemos estado más competitivos... ...y mejor trabajando. ¿Próximo objetivo? Próximo objetivo, pues ganar el domingo... ...partido a partido... ...es lo más importante... ...mirar partido a partido... ...e intentar ganar... ...en caza. ¿Se te ha visto muy cansado al final... ...que ha sido por el calor... ...porque hay que... ...pues no sé... ...porque el otro día también me pasa igual... ...es que estamos todavía entrenando fuerte... ...estamos a principio de temporada... ...todavía se está trabajando mucho físicamente... ...y está la gente un poco cansada... ...las piernas también nos responden algunas veces... ...bueno presidente, hoy... ...supongo que es uno de sus días... ...casi más felices... ...como presidente del Club Deportivo Utrera. ...bastante porque veníamos con muchas inquietudes... ...el coronel estaba preparando intensamente el partido... ...también ellos habían perdido la primera jornada... ...y durante el partido hemos visto que... ...la intensidad que ellos han tenido durante todo el partido... ...la presión que han tenido... ...a pesar de ir siempre por detener el marcador... ...y por suerte hemos tenido buen juego... ...hemos controlado las situaciones... ...las ocasiones a pesar de la presión y... ...parte del dominio de Yolo... ...la verdad que creo yo... ...que el juego y las ocasiones las hemos puesto nosotros... ...y ellos quizás hayan puesto muchísima intensidad... ...que... ...que también la hemos puesto nosotros... ...y por suerte pues... ...por suerte y por buen juego... ...creo que el resultado... ...la victoria ha sido justa... ...quizá un poco abultada pero justa. Bueno, cinco goles... ...tres goles de Israel García... ...uno de Benítez... ...Manolín de Penal... ...sí, los goles han sido todos muy bonitos... ...el gol de Benítez... ...una definición muy buena... ...los de Israel... ...con mucho temple... ...y decisión ahora... ...y al regate en el área... ...en los contraataques... ...Manolín ha definido de forma impecable el penalti... ...muy bien, pienso que... ...atrás hemos estado muy bien... ...el centro del campo estupendo... ...y arriba pues... ...la verdad que las ocasiones las hemos podido... ...definir... ...y hemos tenido la puntería y el tino... ...que nos han faltado... ...por ejemplo el domingo pasado... ...con la barrera. ¿Cuál es el club deportivo... ...usted era verdadero? ¿El del domingo anterior que perdió en casa... ...o este que ha ganado por goleada fuera? Es el mismo en mi opinión... ...porque frente a la barrera... ...a pesar del resultado del 1-2... ...pienso que en la primera parte... ...sobre todo Lutero jugó muy bien... ...la segunda es verdad que la barrera... ...se vino arriba... ...pero pienso que no tuvo mérito... ...para haberse llevado la victoria... ...en todo caso un empate... ...y hoy pues... ...hemos visto que... ...a pesar de que el rival ha presionado... ...durante todo el partido... ...con gran forma física... ...hemos controlado, hemos estado bien... ...hemos tocado muy bien la pelota... ...hemos... ...creo que hemos jugado muy bien... ...la diferencia quizás haya sido... ...la falta de puntería... ...el día de la barrera... ...y el acierto total que hemos tenido hoy... ...que hoy hemos tenido prácticamente las ocasiones... ...eh... ...hemos fallado una Valentín... ...que salió rozando el palo... ...también una ocasión muy clara... ...así que el resultado... ...la diferencia de uno a otro... ...creo que ha sido la puntería o el tiro... ...no el juego... ...ni las ganas... ...al aficionado que se le puede decir hoy después de esto... ...pues la verdad que estoy maravillado porque... ...eh... ...hicimos un llamamiento... ...hasta el viernes por la noche... ...parecía que no iba a tener demasiado... ...éxito... ...y en cambio... ...el durante el sábado y hoy... ...se han presentado aquí... ...cerca de 60... ...de 60 aficionados de Utrera... ...por lo cual... ...casi... ...más de la tercera parte del aforo del estadio... ...hoy era de Utrera... ...entonces pues darle la muchísimos... ...darle las gracias a todos... ...a pesar de que hoy a las dos jugaba el Betis... ...con el Granada, televisado... ...y darle las gracias por... ...por haber venido al llamamiento que se le hizo... ...y por suerte... ...haber disfrutado del resultado... ...y brindarle el marcador y la victoria ¿no?